Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Entonces vamos a dar inicio al caso. Tenemos entonces como caso a un paciente masculino de 66 años de edad, quien es residente en Bello, Antioquia. Él es casado, pensionado y trabajó como conductor de bus. Dentro de los antecedentes patológicos, tenemos que venía con un diagnóstico en el 2009 de un lupus eritematoso sistémico para ese momento, la historia clínica que nos traía, se había documentado un perfil serológico con unos ANA, uno de 640 con un patrón moteado, anti-NA negativo, una hipocomplementemia C3 que no teníamos los niveles, al igual que los niveles de C4. Dentro de lo demás del perfil inmunológico, teníamos los anti-RO, un anti-RO positivo mayor a 200, anti-19.77, anti-SMID y anti-RNP negativo. Y también venía documentado, al parecer, una nefritis lúpica. No tenemos pues como mayores datos al respecto, pero para lo cual ya venía en tratamiento con hidroxicloroquina 200 miligramos cada 24 horas, azateoprina 50 miligramos cada 24 horas y prednisolona 10 miligramos cada 24 horas. Más o menos, posterior a los años de, más o menos 10 años después, como en 2018, empezó, presentó un episodio pues de tromembolismo pulmonar. Para ese momento se documentaron un perfil antifosfolípidos de un anticoagulante lúpico de 1.2, una antivetadozlicoproteína IgM negativo, una antivetadozlicoproteína IgG 17.6 y una anticardiolipina IgG e IgM positivo leve. Por ese momento se consideró entonces que estaba cursando con un síndrome antifosfolípido asociado a su lupus eritematoso, para lo cual desde entonces venía anticoagulado con warfarina. Dentro de los demás antecedentes que teníamos patológicos, era un paciente con hipertensión arterial, con hipotiroidismo, con obesidad, una diabetes mellitus tipo 2, una hiperplasia prostática, una enfermedad renal crónica estadio 3 y una esquizofrenia. Este era su manejo farmacológico pues de sus comorbilidades, amelodipino, atorvastatina, metformina, trazona, septralina, blanzapina, someprazol y tamsulosina. Otros antecedentes importantes, un antecedente quirúrgico de una laparotomía exploratoria por una herida por arma cortocunzante. Antecedentes tóxicos venía con un consumo de cigarrillos diarios que estuvo desde los 15 hasta los 45 años, pero no tenía pues antecedentes alérgicos ni antecedentes familiares realmente de importancia. El cuadro clínico del paciente inicia en febrero de este año, del 2023, consistente en una semana de evolución, consistente pues en melenas y rectorragia. En ese momento estuvo hospitalizado en la clínica de Antioquia, donde adquirió dos unidades, la transfusión de dos unidades de concentrado globular. Para ese momento realizaron endoscopias de vía digestiva y colonoscopia que fueron normales y empezaron a sospechar que posiblemente el sangrado venía pues de un origen del intestino medio. Dieron de alta porque ya después de la transfusión había recuperado, habían cesado pues la parte del sangrado, ya había recuperado la parte de la anemia y previo a esto, como venía ya con el manejo de la warfarina, decidieron reiniciársela. Sin embargo, el paciente alrededor de una semana después reconsulta por continuar con esos episodios de sangrado digestivo y deciden realizar un protocolo de segunda mirada. Realizaron endoscopia de vía digestiva superior donde solo se documentó una gastritis eritematosantral leve con duodeno normal y únicamente en esa colonoscopia pues demostraron unas hemorroides internas, grado 1. Para ese momento entonces deciden remitir al paciente a gastroenterología en el Hospital Universitario San Vicente Fundación para la realización de una videocápsula endoscópica. En la revisión por sistemas llamaba la atención que venía con una pérdida de peso de 2 kilogramos en aproximadamente un mes, nada más. También en seroftalmía, serostomía, mencionaba que en ocasiones tenía unas aftas forales no dolorosas en la mucosa yugal, tenía manifestándose una disnea de 2 años de evolución aproximadamente y unas parestesias en las plantas. Para ese momento negaba pues en revisión por sistemas caída de apacidad de cabello, parotidomegalia, adenopatías, fiebre, dolor torácico, palpitaciones, no mencionaba que hubiese tenido lesiones en piel, tampoco fenómenos de reino ni artralgias inflamatorias. Se realiza entonces el examen físico. En ese momento de realización del examen físico tenemos un paciente con unos signos vitales en presión anterior de 110, 60, una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria normal, saturando adecuadamente al medio ambiente y a febril. En el resto del examen físico un paciente que únicamente resaltaba una palidez mucocutánea, unas escleras anictéricas, no habían úlceras en la parte, ninguna de las mucosas, ni nasal ni oral, en el cuello no se palpó adenopatías, no había bocio, no había pues otras alteraciones, ríos cardíacos rítmicos sin soplos, el murillo vesicular estaba adecuado, sin sobrarregados, el abdomen no tenía alteraciones y en las extremidades eran simétricas y móviles, no habían edemas, no habían tampoco ninguna articulación pues dolorosa o inflamada y no se encontró ningún tipo de lesión pues en ese momento en la piel. Realizan exámenes iniciales dentro de los paraclínicos de ingreso, encontramos una hemoglobina de 9.1 con un volumen corpuscular de 86.5, unos leucos de 6.100, unos neutros de 4.930 con una linfopenia de 630, osinófilos de 130, unas plaquetas normales de 201.000 con una BSG en 15. Realizan función renal, encontrando una creatina de 1.1, un boom de 20.4, un sodio, un potasio y cloro y calcio completamente normales. Una función hepática con una LT en 25, una CT en 34, milirobinas normales y unos tiempos de coagulación que estaban normales. Realizan un neuroanálisis donde encuentran proteínas en una muestra ocasional de 75 miligramos con un sedimento completamente normal, pero sí encontraron en la proteinuria de 24 horas el resultado de 450 miligramos en esa muestra y una albumina de 3.2. Para ese momento es valorado por medicina interna, dado el contexto sospechando que hubiese tenido una sobreanticoagulación por la huarfanina que venía recibiendo por el síndrome antiposfolípido asociado a su lupus. Sin embargo, medicina interna revisa la historia donde se encuentra que ha estado con INRs en rangos terapéuticos y ellos mencionan que se debe continuar la búsqueda de posiblemente un sitio anatómico que para ese momento esté sangrando. Realizan una cápsula endoscópica que fue completamente normal. Para ese momento entonces gastroenterología ya nuevamente habló del presidente y considera que muy posiblemente el sangrado que estaba presentando venía de esas hemorroides ya documentadas en la colonoscopia, entonces decía hacer una ligadura de estas y programa para un nuevo procedimiento a las cuatro semanas. Paralelamente pues venía siendo vigilado por cirugía general quienes ante el antecedente del lupus eritematoso, el síndrome antiposfolípido, la nefritis lúpica y la parte del uso de la warfarina pues deciden interconsultarnos para valorar al paciente. Entonces para ese momento es valorado por el servicio de reumatología donde inicialmente pues nos encontramos con un paciente con un diagnóstico del 2009 de un lupus eritematoso sistémico sino que nos llamaba la atención que en la clínica únicamente teníamos para hacer una proteinuria aislada, únicamente una positividad de unos ANA que realmente consideramos en el momento muy inespecífico y tampoco tenía otros anticuerpos en la parte pues de los ENA que fuesen pues como específicos de lupus. Empezamos a mirar la parte del síndrome antiposfolípido que también llamaba la atención en el 2018 de tromboesbolismo pulmonar pero no había una causa clara que lo explicara en ese momento y pues reevaluando el perfil de SAP era un perfil negativo. Sí llamaba mucho la atención en la revisión por sistema esos síntomas secos, orales y oculares que junto a esa persistencia del antirroc que mencionábamos al inicio por encima de 200, sugería posiblemente alguna otra enfermedad autoinmune alternativa, en ese caso se planteó pues un síndrome, posible síndrome de Sjogren, por lo cual decidimos pues hacer una extensión de los estudios. Dentro de esa extensión de estudios pues el perfil inmunológico encontramos para ese momento unos ANA, uno en 1280, patrón granular fino, AC4, con unos ENA que encontramos unos antirroc que continuaban persistentemente positivos mayor a 200, unos antirroc positivos en 110, por lo demás anti-RNP, anti-SMIT negativo, un anti-DNA negativo y todo un perfil de SAP completamente negativo con unos niveles de C3 y C4 normales. Entonces, ante la duda con respecto al lupus eritematoso, al síndrome antifosfolípido y las dudas que estaban planteando sobre ese diagnóstico, decidimos revisar entonces las biopsias que se habían realizado en ese momento que había sido diagnosticado en la ciudad de Bogotá. En una ocasión había tenido una biopsia en el 2015 y la otra ocasión que fue también en FACA Medellín, tuvo una biopsia en el 2014 después de ese compromiso renal. Para evaluar la biopsia renal del 2014, encontramos entonces inicialmente, para hacer como el abordaje, mirar las comparaciones con respecto a los hallazgos del paciente y lo que es normal, vemos acá entonces un glomérulo en una tinción de hematoxilina eosina, donde vemos que señalamos la cápsula de Bowen, acá señalada pues por las flechas, vemos acá pues el espacio urinario, la parte de los capilares con los ritrocitos y pues una celularidad pues muy escasa y normal para la parte del mensaje. Cuando evaluamos esa biopsia ya del paciente en mención en la tinción de hematoxilina eosina, vemos entonces acá señalado con la flecha azul como empieza a haber un engrosamiento de la pared capilar a diferencia de lo que veíamos en un glomérulo normal y pareciera que hay algo de celularidad mesangial que era realmente muy escasa en esta muestra de la biopsia renal. Se realizó entonces la tinción de tricómico de mazón, donde esta tinción lo que marca principalmente son varios tipos de colágeno y llamativamente si ustedes observan acá unos puntos rojos que hablaban de unos depósitos fuchinofílicos, hablando posiblemente de que puede haber algo de depósitos de inmunocomplejos y lo vemos acá si ven que son como unos puntos pequeños rojizos. Se realizó entonces la tinción plata metenamina, donde ya nos evalúa colágeno tipo 4, donde el principal componente va a ser de la membrana basal glomelular y a grosso modo no se ve realmente una membrana basal alterada. Sin embargo, cuando se hace un aumento en la parte del microscopio vemos cómo hay unas proyecciones en esta membrana basal glomelular conocidas como spikes, que son esas proyecciones perpendiculares de la membrana basal como respuesta a depósitos de inmunocomplejos, como lo vemos acá marcado en las flechas. Entonces se realizó la inmunofluorescencia, donde vemos que se encuentra principalmente una inmunofluorescencia positiva, principalmente para IgG, para las subclases 1 y 4, donde se muestra una inmunofluorescencia que es granular, que es difusa, subepitelial. Entonces, para ese momento el reporte que teníamos del 2014, dentro de la microscopía de luz, había un engrosamiento de la membrana basal glomelular como lo veíamos en las tinciones, habían unos spikes en los podocitos y la monofluorescencia directa pues era para IgA, IgM y C1Q negativas y una gran positividad para IgG, que era granular subepitelial difusa. Había algunas trazas de C3 que eran en la parte parietal, cadenas livianas capilanda con una positividad también leve y en las subclases IgG, IgG1 y IgG4 positivas, pero IgG2 y IgG3 negativas. En conclusión, lo que se encontró era una glomerulofritis membranosa estadio 2 para ese momento en esa biopsia. Ante eso y la duda pues de los hallazgos que se habían mencionado, pues nuevamente se hizo el abordaje diagnóstico diferencial de las posibles causas de esta glomerulofritis membranosa y se abordó pues con estudios infecciosos donde se realiza una prueba de IVH, que esta es positiva, se realiza una segunda prueba que es negativa, se valora pues por infectología quienes deciden realizar una carga vilar que se encuentra indetectable y se considera que es un falso positivo debido posiblemente a algún fenómeno inmunológico que estaba presentando este paciente dado su antecedente. Para la parte de la serología en sífilis, los hepatotropos para virus de hepatitis B, virus de hepatitis C eran negativos. Entonces, nuevamente se evalúan las siguientes biopsias. Realmente la biopsia del 2015 se realizó en Bogotá. La microscopía de luz era muy similar a los que habíamos mencionado, pero acá lo llamativo era que teníamos una microscopía electrónica. Y en esta microscopía electrónica llamaba la atención para ese momento que si vemos acá, pues vemos, estos son los podocitos que tenemos acá y esta parte de esta zona que vemos es la membrana basal glomerular, la vemos acá que la estoy pues como dibujando. Llamativo era que estos podocitos no tenían prácticamente que estaba un borramiento de todos los procesos podocitarios, había un daño podocitario difuso. Este es el espacio pues urinario, eso llamaba la atención. Y por el otro lado, acá como vemos, estos podocitos teniendo como una especie de invaginación adentro de la membrana basal glomerular en este paciente. También teníamos unas microestructuras como circulares, otras tubulares, que también llamaban la atención en ese momento al patólogo. Entonces, dentro de ese resultado que tenemos pues en general de esas biopsias del 2015, teníamos un glomerular donde se veía precisamente esas membranas basales capilares aumentadas en grosor con esas proyecciones espiculares que veíamos también en la del 2014. En la parte tubular teníamos una fibrosis intersticial y atrofia tubular, una inflamación mononuclear localizada con áreas de fibrosis. Teníamos que en la parte vascular estaba completamente normal, no había esclerosis afilana y helinosis, y en la inmunofluorescencia encontramos pues positividad para IgG, IgM, IgA, IC3, y negatividad pues para C1Q, con una positividad de dos cruces para las cadenas K y lambda. Entonces, en el estudio de la ultraestructura, en esa microscopía electrónica, efectivamente se ve un engrosamiento difuso con unos depósitos de unas microestructuras como circulares. Además de eso, había una fusión de todos los procesos de los podocitos con depósitos también hipertrofiados y llamativamente también unas vacuolas en esa localización. Para ese momento, la conclusión fue un patrón membranoso de tipo infolding glomerulopatí con una fibrosis intersticial y un compromiso tubular leve. Dado los hallazgos, la presencia pues de síntomas secos, el antirro persistente, lo sana, la glomerulofritis membranosa, se solicitó entonces una biopsia de glándula salival que arrojó un focososcor mayor a 1, concluyente pues para Sjogren, y esto le sumó hallazgos para considerar en ese momento entonces que no se venía pues realmente con el diagnóstico de lupus, sino que posiblemente lo que estamos enfrentando es un síndrome de Sjogren primario y que era la posible etiología de esa glomerulofritis membranosa. Lo llamaba mucho la atención que posiblemente simulaba por medio de ese infolding glomerulopatí, por lo cual fue valorado por nefrología. En nefrología encontró que para ese momento tenía una proteína menor a 500 que venía con una función renal estable, solicitó los antiplar 2R, en ese momento se realizó pues de forma ambulatoria y se le dio pues manejo antiproteínúrico y decidió darse no manejo pues inmunosupresor. Entonces, ¿qué es ese hallazgo de infolding nefropatí? Cuando buscamos en la literatura con respecto al infolding glomerulopatí, hay varias series de casos, pero uno de los principales hallazgos que se encontró fue en una población japonesa. Esta es la primera serie de casos reportada que está pues en literatura japonesa para el 2008, que fue de Kensuke-yo y ellos empezaron a evaluar en 25 casos en más de 1.700 hospitales de Japón para evaluar qué era estos nuevos hallazgos que no estaban ni siquiera dentro de la clasificación de las glomerulopatías que se conocían en la OMS. Entonces empezaron a proponer diferentes formas en las cuales el podocito empezaba a tener una especie de invaginación en la membrana basal glomerular y empezaron a proponer diferentes tipos de invaginaciones de esos podocitos. Una tipo A, una tipo B y una tipo C. En esa tipo A vemos cómo está el podocito, vemos acá la membrana basal glomerular y empieza a haber una especie de invaginación adentro de esa membrana basal glomerular. Una tipo B en donde aparte de la invaginación empezaban a verse unas microestructuras circulares que provenían de esa invaginación del podocito y un tipo C que no tenía esa invaginación pero que sí tenía una especie de microestructuras como una forma tubular. En esta parte de la microscopía electrónica entonces vemos cómo está entonces el capilar, la membrana basal glomerular y los podocitos cuando se hace un aumento vemos entonces acá los podocitos con un borramiento de los procesos podocitarios y unas microsférulas muy llamativas extensas en toda la membrana basal glomerular. Acá vemos además también en esa membrana basal glomerular cómo habían unos hallazgos de unas estructuras en forma de microtúbulos y esto era con contacto con la propuesta que ellos estaban mencionando que era una invaginación podocitaria junto con microsférulas y el podocito con microestructuras de forma microtubular en esa membrana basal glomerular. En las otras tinciones se encontraba además que teníamos como una especie de burbujas donde ellos mencionaban que posiblemente estaban en relación a esas microestructuras como vemos acá y había pues hipertrofia de los podocitos y desprendimiento de estos hablándome de un daño podocitario. Acá vemos cómo está la membrana basal glomerular con diferentes microestructuras y vemos también en el lado derecho cómo un podocito empieza a tener la invaginación y empieza a atravesar prácticamente que todo el espesor de la membrana basal glomerular hablando pues del infolding glomerulopatía. Llamaba la atención entonces que tenían además unas características estas microsférulas como vemos acá que estaban acompañadas de una membrana limitante trilaminar o unilaminar que lo caracterizaba pues a estos pacientes y que estas microsférulas pudiesen acumularse y generar como esta especie de cúmulo de microsférulas como en ramo de uvas que nunca había sido pues documentado en los pacientes. Entonces cuando ellos evaluaron esos 25 casos se encontró entonces que de esos 25 casos la mayoría tenían pues edades inicialmente entre los 20 años y los 69 años. Vemos acá que la mayoría estaba más o menos en la quinta década de la vida y además de eso cuando evaluamos el grado de proteinuria cuando evaluamos perdón el grado de proteinuria se encontró que la proteinuria iba entre 1, 1,6 1,7 como vemos acá 1,8 máximo hasta 2,2 pero algunos pacientes también presentaban síndrome nefrótico había unos que presentaban proteinurias marcadas como de 6 gramos otros de 3,1 de 3,7 y otros de 6 hasta de 7 gramos. Además de eso empezaron a evaluar también la función renal. Vemos que el compromiso renal realmente era escaso acá solamente se presentó en 4 pacientes con una creatinina 1,9 de 2,5 en el seguimiento hubo uno que elevó creatinina hasta 5,1 pero en general la mayoría no tuvo compromiso renal y esos que tenían compromiso renal tenían de base pues múltiples enfermedades entre esas pues hipertensión arterial. Cuando se evaluó los pacientes que presentaban estos hallazgos que eran nuevos principalmente eran por enfermedades enfermedades reumatológicas como el lupus arteritis de Takayasu entre otras pero no eran las únicas y también encontrábamos se encontró otras enfermedades como hipotiroidismo tiroiditis crónica uno de la toma maduro de ovario entre otras enfermedades y la al evaluar pues como el tratamiento y la evaluación clínica en el seguimiento se encontró que había una remisión en la mayoría de los pacientes a los 12 meses después de ser evaluados e iniciarles algún tipo de tratamiento cuando evaluaban en la microscopía de luz las diferentes tipos de glomerulopatías se encontró entonces que había dentro de las glomerulopatías primarias estaba principalmente la glomerulopatía membranosa estadio 3 o estadio 2 que presentaban estos hallazgos de infolding glomerulopatía y también habían glomerulopatías focales y segmentarias cuando se evaluaban las causas o las glomerulopatías secundarias vemos que la mayoría pues eran nefritis lúpicas principalmente clase 1 clase 2 y clase 5 y ya los pacientes que presentaban síndrome de Sjogren presentaban algunos cambios mesanquiales mínimos en un paciente también se presentó una glomerulopatía membrana proliferativa tipo 3 y llamativamente cuando evaluaban la parte de la inmunofluorescencia pues se encontraba que si bien algunos tenían positividad habían otros que esa inmunofluorescencia era completamente negativa que también llamó mucho la atención entonces para ese momento se tenían 25 casos de esos 25 casos 17 eran por enfermedad reumatológica y 8 casos de enfermedad no reumatológica y llama la atención que esos 17 casos pues todos tenían un tenían depósitos electrón densos que en la mayoría de las veces nos sugiere que hay depósitos de inmunocomplejos en esa membrana acero muscular y en el mesanquio principalmente como hallazgo y de esos 8 casos que tenían el infolding en la microscopía electrónica no tenían depósitos electrón densos y de esos que no tenían electrón densos sin embargo si habían unos en la inmunofluorescencia positiva para inmunoglobulinas o complemento o tenían pues la ambas y algunos no tenían pues en la inmunofluorescencia ni para inmunoglobulinas o complemento para ese momento ellos sugieren entonces que posiblemente algunos casos de esos infolding asociados a la enfermedad reumatológica realmente no eran muy distintos de una variante posiblemente la nefritis lúpica clase 5 y que por otro lado también se podían no solamente encontrar en esa nefritis lúpica sino en nefropatías membranosas primarias grado 2 o grado 3 que llevan una reacción de esa membrana basal que rodeaba pues los depósitos y que posiblemente esa imaginación podocítica por sí solo no podía ser como un hallazgo diferenciador en este tipo de pacientes entonces empezaba a haber las dudas con respecto de cómo podía yo entonces diferenciar si esto era realmente una glomerulofritis membranosa o esto era una glomerulofatía nueva aparte entonces se evaluó en este estudio de Yakunari Masuda donde ellos evaluaron 126 biopsias renales que tenían glomerulofatía membranosa primaria el diagnóstico había sido por microscopía electrónica inmunofluorescencia vemos entonces en total de los 126 pacientes que ellos incluyeron la mayoría eran glomerulofatías membranosas estadios 2 y estadios 3 y tenían el 77.8% habían presentado también esos hallazgos de una invaginación podocitaria y cuando evaluaron aparte de esa invaginación también esas micropartículas se encontró que las se evidenciaban hasta en el 31.7% y lo interesante fue que en estos pacientes evaluaron esas características de esas micropartículas viendo que aparte se encontraban también pues en una glomerulofatía membranosa primaria ellos proponen entonces que si bien se pudiesen encontrar esas microstructuras había siempre que diferenciarlas de las posibles etiologías concomitantes y ellos decían entonces que siempre que se encontraran esas micropartículas lo primero que había que descartar es que esas microsférulas no fuesen realmente unos restos celulares que se pudiesen confundir con esto o que esas micropartículas esféricas fueran asociadas a partículas similares al virus y definitivamente esto se descartaba pues se consideraba que esas microsférulas principalmente eran por ese infolding podocitario entonces ellos trataban de proponer cómo diferenciar estas microsférulas asociadas a restos celulares a partículas similares de virus versus del infolding glomerulopathy y encontraron entonces que estas micropartículas esféricas asociadas a restos celulares el diámetro estaba entre 81 normalmente en el infolding eran un poco más grandes y que posiblemente estaban asociados a restos de membranas o productos de degradación de esa membrana basal glomerular y que posiblemente representa al parecer unos restos celulares que estaban atrapados durante ese proceso de remodelación de la membrana basal glomerular y se encontraba principalmente en esas glomerulopatías membranosas estadio 3 o inclusive estadio 4 en esas micropartículas esféricas asociadas al virus se podían diferenciar porque ellas tenían característicamente un núcleo que era granular no era estructurado y eran un poco más pequeñas que las otras en cuanto a tamaño como tal y tendrían como a agruparse también en cúmulos y eran principalmente asociadas a virus de hepatitis B finalmente lo que mencionamos de las microesferas asociadas al infoldipositario es que estas sí se diferencian de las otras porque tienen un tamaño mayor tienen esa membrana unitaria que les mencionaba al inicio y que estaban principalmente asociadas a esas otras micropartículas como microtúbulos y microsférulas como tal entonces ellos mencionaban que si bien pudiesen haber imaginación podocítica en las glomeropatías membranosas primarias había un hallazgo que eran esas micropartículas y microsférulas específicas con estas características que le hacían un hallazgo diferente y nuevo con respecto a las otras micropartículas que se encontraron en los demás pacientes entonces empezó a haber la duda bueno de dónde surge por qué pasa esto con el podocito han habido varias hipótesis este fue un grupo también en japonés donde ellos trataran de evaluar y analizar precisamente estas microestructuras que estaban dentro de la membrana basal granular principalmente en la mayoría de los pacientes que se presentaba que eran pacientes con lupus y evaluaron por medio de inmunohistoquímica con condiciones de bimentina y depósitos de complejos de C5B a 9 y encontraron entonces que las lesiones de estos podocitos pues marcaban no solamente del origen de podocitos sino también posiblemente del endotelio y que ese compromiso ese daño podocitario posiblemente era causado por el complejo ataque de C5B a 9 y que pudiese contribuir posiblemente a esa invaginación podocítica y a la formación de microestructuras en la membrana basal glomelular y a esa invaginación que se daba digamos en esta microestructura pues como vemos en la imagen luego se empezó a evaluar entonces dijeron bueno eso es más frecuente también enfermedades reumatológicas que tenemos con respecto a eso efectivamente seguía en las demás series que más un poco más del 50% de los pacientes tenían de base un lupus elitematoso sistémico y cuando se evaluaban en el 16.12% adicional tenían otras enfermedades reumatológicas un caso de enfermedad mixta del tejido conectivo enfermedad indiferencial del tejido conectivo dos casos de síndrome de Sjogren y también un caso con artritis reumatoide y síndrome de Sjogren cuando evaluaban precisamente las características únicamente en los pacientes de enfermedad reumatológica se encontró que la mayoría en el 77.4% eran mujeres en unas edades en promedio que iban 41 años pero podían ir desde 14 a 79 años no había realmente diferencias con respecto a la parte de si era hombre o mujer en ese momento y de todos esos 31 pacientes que habían incluido con enfermedad reumatológica realmente los rangos de proteín eran variables desde 0.3 gramos al día hasta 16 gramos 0.8 al día con un promedio de 1.6 pero hasta el 30% de los pacientes y lo veíamos también en la otra serie de 25 casos pudiesen presentar proteín por encima o iguales de 3 gramos al día y tampoco había diferencias con respecto a hombre y mujer en la excreción de proteínas en la orina se documentó que el 19.4% tenían hematuria algunos tenían hipertensión arterial y menos del 20 un poco menos del 20% pues tenían compromiso de la función renal pero era difícil de distinguirse realmente eran por otros factores asociados y en este caso ellos planteaban que posiblemente había un poco más de compromiso del componente de la parte renal de la función renal si era hombre acá vemos entonces en esos 31 pacientes como vemos en pantalla que la mayoría si vemos acá en chulito verde la mayoría tenía microsférulas asociadas pues con este infolding algunos si tenían microtúbulos o no y el 22.5% tenían depósitos electrón densos en la membrana basal glomerular y que se relacionaban con ese engrosamiento que se veía en la membrana basal glomerular pero no todos tenían inmunofluorescencia positiva vemos entonces que también llamativamente incluso en pacientes que tenían lupus eritematoso presentaba inmunofluorescencias negativas como lo vemos acá subrayado pues en verde y vemos entonces que el 93.5% de los pacientes tenían engrosamientos de esa membrana basal glomerular y un poco más de esos del 50% pues no tenían esos depósitos electrón densos en la microscopía electrónica cuando se evaluaba el tratamiento recibido que de cada uno de estos pacientes pues encontró que la mayoría pues se utilizó pues un pregnisolona dosis entre 10 a 50 miligramos al día hubo 3 pacientes a los cuales se les dio pulsos de metil pregnisolona y algunos pacientes también dos pacientes se les dio manejo con micofenolato por otro lado dentro de los otros tratamientos utilizados también se utilizó pues el rituximab la parte pues de la hidrochiclonoquina que venían tomando y durante el seguimiento de esos 31 pacientes 28 pacientes la proteinuria había disminuido como tal y se mantuvo incluso similar o empeoró solamente en dos pacientes hablando de que posiblemente no haya un impacto significativo con respecto al hallazgo de este infolding glomerulopatia había un dato adicional en esa biopsia renal que si bien nos estábamos fijando en esa imaginación del podocito pero había otro hallazgo que también llamaba la atención y era unas vacuolas que tenían un aspecto sebroide para ese momento entonces se hace una revisión de la literatura encontrando que esos cuerpos sebroides que se deben a unos depósitos lisosomales y a un defecto en las enzimas lisosomales una fosfolipidosis se asociaban principalmente a enfermedad de Fabry entonces empezó a plantear la posibilidad de esta enfermedad incluso cuando estuvo hospitalizado en Bogotá se encontró que estuvo en estudios dado por esa proteinuria por el hallazgo de las vacuolas y la disnea que había estado presentando entonces para ese momento acá en la institución se realizó un ecotete donde se encontró únicamente un remodelamiento concéntrico la abracción de eyección era preservada en un BNP en 146 y se solicitó la evaluación por oftalmología para ver si tenía hallazgos compatibles con esta enfermedad donde no se encontró pues que hubiese alteraciones realmente solamente tenía pues marcada disminución de agudeza visual pero era por una retinopatía diabética y no había pues una córnea verticilata que era característica pues de la enfermedad y buscando en la historia clínica extrainstitucional se encontró que para el 2018 se había documentado una actividad de alfa-galactosidasa en 4.13 que estaba entre los rangos de normalidad evaluando un poco más se encontró entonces que si bien estos cuerpos neurobobides hablan de enfermedad de Fabri no es la única digamoslo etiología en la cual se ha encontrado estos depósitos lisosomales sino que pareciera que también están relacionados con el consumo o el uso crónico de antimalárico recordemos que el paciente en todo su manejo ambulatorio venía con hidroxicloroquina y venían con hidroxicloroquina por más de 8 años vemos acá entonces que ha sido un poco digamos difícil lograr diferenciar entre esos cuerpos ebroides en los pacientes que vienen con una nefritis lúpica asociada entonces para lograr diferenciar si realmente se trata de una enfermedad de Fabri o no este fue un estudio publicado hace 2 años por Manave donde ellos trataron de evaluar a pocos casos alrededor de 7 casos y tratando de diferenciar estos cuerpos ebroides se llaman cuerpos ebroides porque como vemos en pantalla esos depósitos que se encuentran en los lisosomas de los podocitos pues dan una apariencia característica como lo vemos acá de unas rayas de aspecto de una cebra donde son de gran tamaño voluminosas numerosas principalmente en los podocitos y que se relaciona con esta enfermedad por la alteración pues de las enzimas lisosomales entonces cuando ellos evaluaron en este estudio 5 casos que venían eran utilizando antimalárico encontramos que había una edad variable entre los 20 y los 51 años todos tenían pues un diagnóstico de lupus ya sea también con un síndrome de Sjoren asociado o síndrome antifosfolípido cuando uno va a evaluar las dosis utilizadas de hidroxicloroquina realmente eran dosis muy variables podían ir dosis desde 4.5 miligramos por kilo hasta dosis de 7.2 cuando evaluaban la duración de la cual venían utilizando esta hidroxicloroquina al momento de realización de la biopsia veíamos que habían pacientes que incluso solamente llevando solo 4 meses de hidroxicloroquina pues se les encontraba el hallazgo o hasta de 48 meses y cuando se evaluaba también la dosis acumulativa del antimalárico vemos entonces que podían tener dosis altas incluso hasta de 576 o dosis incluso solamente de 3 gramos no había realmente compromiso importante con respecto a la extracción de proteínas en la orina a la función renal la mayoría de esos pacientes con lupus tenían un diagnóstico en la parte de la biopsia de una nefritis lúpica 3 y 4 y cuando evaluaban realmente donde se encontraban estos cuerpos de cebra llamativamente pues se encontraran diferentes localizaciones podían estar en las células mesangiales en los podocitos en el endotelio en muchas estructuras que llamaba también la atención a diferencia pues como de la parte del pavio cuando ellos se evalúan si bien esos eran los 5 casos que ellos evaluaron ellos revisaron los reportes de casos que para ese momento previos a ellos habían 8 casos descritos de fosfolipidosis renal por antimalárico vemos entonces que no solamente era con hidroxicloroquina sino también habían unos casos reportados con cloroquina que la duración nuevamente era muy variable había uno hasta de uso de 10 años pero como veíamos uso en los primeros 3, 4 hasta 9 meses la indicación realmente pues de la biopsia había sido pues por el componente de la parte de la proteinuria y la actividad renal y lo llamativo era que cuando evaluaban la parte del tratamiento encontraron que aquellos que continuaban o no con el antimalárico realmente no tenían ningún cambio o impacto con respecto al componente pues renal o a la actividad renal o sea no había pues realmente diferencia si se suspendía o no el antimalárico para eso entonces realmente hablando de esta fosfolipidosis renal por antimalárico hay que llevar tres mensajes y es que posiblemente los cuerpos de cebra sean un signo más que todo como de una acumulación de esos fosfolípidos y que no necesariamente se ha visto que impacte en la función renal de estos pacientes segundo la formación de un pequeño número de cuerpos de cebra diminutos puede ser más un fenómeno subclínico al menos pues a corto plazo como se evidenció en los reportes de caso y que por otro lado algunos autores mencionan que puede que esa toxicidad renal per se pues como el antimalárico puede estar en algo enmascarada por la inmunosupresión en ese caso hablando de riesgo beneficio y conociendo pues que el uso de la cloroquina y la cloroquina impacta positivamente pues en en mortalidad recaídas de lupus en daño la parte de la nefritis lúpica pues se considera que la administración continuada de estos fármacos sigue generando más beneficios así la biopsia revele o nos documente una formación de cuerpos de cebra o fosfolipidosis entonces acá se ve un resumen con respecto a diferenciación entre una fosfolipidosis renal por enfermedad de Fabry versus una fosfolipidosis renal por hidroxicloroquina entonces para tener en cuenta es que en la enfermedad de Fabry pues vamos a tener un estudio genético positivo pues que en el caso de de Fabry obviamente apoya la enfermedad en el caso de la fosfolipidosis renal por hidroxicloroquina pues estaría negativo principalmente la enzima inhibida en la enfermedad de Fabry sería la alfagalactosidasa a diferencia de la hidroxicloroquina que no solamente la alfagalactosidasa sino que también está la fosfolipasas A y C estos cuerpos de cebra como mencionamos si bien los dos pueden estar presentes muy llamativo es que en más del 95% de los pacientes que tenían esa biopsia renal que venían con uso antimalárico presentaban estos cuerpos de cebra y en el Fabry no siempre estaban presentes podían o no estarlo tampoco sería pues como un hallazgo diferenciador llamativamente si el número y el tamaño de esos cuerpos de cebra pudiesen algo orientar se menciona entonces que esa fosfolipidosis renal por enfermedad de Fabry en ellos suelen ser más abundantes generalmente más de 10 cuerpos de cebras que son grandes por el otro lado en la parte de la erochicloroquina suelen ser escasos ellos ponen un corte muy arbitrario que no lo proponen pues los autores que es menor a 7 y que son unos cuerpos cebroides mucho más pequeños la localización también ayudaría en parte a diferenciar esta fosfolipidosis y es que la localización de los cuerpos de cebra en la enfermedad de Fabry suele ser la mayoría en el glomérulo y como recordamos en los casos reportados con el uso antimalárico la localización podía ser en cualquier parte en esa parte el glomérulo lo podía ser en el podocito en el mesángio en el endotelio y llamativamente lo que pudiesen ayudar es que también estaban en el tubulo proximal precisamente por el metabolismo y la parte pues de la excreción que tiene la antimalárico en la parte renal y proponen algunos llamados cuerpos curvilíneos unos cuerpos circulares no muy bien documentados hasta el momento que pareciera que en la fosfolipidosis renal por enfermedad de Fabry están ausentes y en la fosfolipidosis renal por hidroxicloroquina estarían presentes continuando entonces con el caso clínico que para ese momento que pasó con el paciente pues evaluamos la parte de la proteinuria que encontramos que efectivamente pues venía con una proteinuria menor a 500 miligramos en 24 horas con una albuina mayor a 2.8 y una creatinina en 1.1 entonces en ese momento se consideró que venía con una buena respuesta al tratamiento inmunosupresor recibido y que en ese momento se replanteó el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico al igual que el síndrome antifosfolípido asociado entonces nos encontramos era frente a un paciente con un síndrome que para ese momento dentro de sus manifestaciones clínicas no ameritaba realmente un tratamiento específico o inmunosupresor para lo cual entonces se le da seguimiento y manejo por consulta externa se decide entonces enviar a la casa con prenisolona 5 miligramos se continuó con la cetoprina que venía tomando de 50 miligramos cada 12 horas y se le dio pues con calcio y vitamina D para ese momento también se había mencionado por el síndrome antifosfolípido y se mandó pues para casa con manejo con Rivaroxaban porque tampoco había claridad con respecto al hallazgo del síndrome antifosfolípido en conclusión que tenemos realmente ese infolding glomerulopatí es un hallazgo muy raro hasta ahora sigue siendo un origen incierto pero lo que sí debemos tener en cuenta es que es un hallazgo que es es frecuentemente casi que en dos tercios de los pacientes de los que se encuentran tienen una enfermedad reumatológica asociada que está más en mujeres jóvenes que pudiesen debutar o no con un síndrome nefrótico dentro de sus manifestaciones clínicas y realmente la hipótesis de que lo causa sigue en digámoslo en estudio porque no se sabe si puede que sea algo de activación del complemento como lo vimos en los estudios que trataron de evaluar in situ sobre ese componente en las microsferas algunos hablan de que puede haber un componente o un factor mecánico porque han habido algunos casos relacionados con hidronefrosis y pareciera ver que hay una relación posiblemente en el remodelamiento de la membrana nasal glomerular que tienen los podocitos que se relacionen pues con el infolding nefropathy pero eso sigue en estudio hasta ahora hay un desconocimiento respecto a cuál sería el tratamiento y evolución o cómo sería guiarse cuál sería el tratamiento que estos pacientes debían recibir principalmente está guiados por la enfermedad de base y sigue habiendo disputa algunos en pro otros en contra de que si realmente se trata de una enfermedad o una glomerulopatía aparte como para tenerla dentro de la clasificación actual de ese compromiso glomerular o si realmente es una variante o más que una variante es finalmente consecuencia de un daño podocitario difuso a cualquier noxa externa principalmente relacionada con una enfermedad autoinmune muchas gracias perfecto Andrés muchas gracias que caso tan interesante y pues definitivamente veo uno que en reumatología no todo es cuadriculado como ya lo vemos creo que en el día a día todos nosotros y pues que no todo compromiso lúpico y llanas pues definitivamente es igual a lupus y que pues por supuesto cada día es un aprendizaje depende del escenario en el que cada uno lo veamos pues podemos llevarnos sorpresas hasta de pacientes que uno mismo ve y que termina revalorando al tiempo se puede llevarnos sorpresas de que tiene una evolución diferente a la a la esperada quizás mientras esperamos preguntas me gustaría aprovechar pues la experiencia por supuesto del doctor Arias que es el nefropatólogo que está acompañándonos quizás me gustaría pues que él nos orientara un poquito más sobre pues precisamente esta patología que pues es muy infrecuente pero pues por supuesto en su experiencia creo que nos puede dilucidar algunas cosas más de lo que ya nos contó Andrés el doctor no tiene micrófono abierto doctor Arias creo que tiene alguna dificultad si no pues Adri no sé si tú que eres pues la tutora del caso quisieras compartirnos algo de la experiencia o del manejo de este paciente o alguna cuestión pues adicional que quieras compartirnos a todos bueno pues me oyes bien ahí si te oyes pues realmente pues este paciente fue más sorpresa y y pues nos enseñó mucho fue sobre todo de de volvernos a mirar nuevamente las biopsias revisarlas con cuidado aprender un poco de microscopía electrónica y pues el el doctor Arias lo está escribiendo en el en el chat porque él tiene pues una dificultad con el micrófono y dice que Andrés lo expuso muy bien que está completamente de acuerdo con lo que presentó y que para él la invaginación podocitaria las microsférulas y los microtúbulos son cambios reparativos inespecíficos realmente como Andrés lo mostró están tratando de diferenciar las estructuras por tamaños por ubicaciones por pues por la localización sin embargo pues yo creo que todavía son pocos pacientes como para tener esas conclusiones como tan contundentes cierto se está aprendiendo pues como de esa experiencia y cada vez nos enseña más a que deberíamos contar con esta ayuda diagnóstica de ya ir un poquito más allá en las biopsias y no solamente no solamente la no solamente la la microscopía de luz sino también la microscopía electrónica y en cuanto a los cuerpos de cebra realmente muchas veces los pacientes pues yo creo que ya los patólogos muchas veces los ven y si no están en el contexto de Fabry no los reportan porque los eso ahí el doctor está diciendo los cuerpos de cebra son muy habituales en nefriti lúptica en pacientes que tienen tratamientos usualmente prolongados con antimaláricos entonces pues uno siempre pues uno lo pensaba en Fabry pero ahora que estamos en ese contexto y que también fue pues como la el aprendizaje de un hallazgo que no teníamos pues uno siempre piensa en los antimaláricos piel acumulación en mácula una miopatía una cardiopatía fue raro rarísimo pero pero con esa con estos hallazgos vemos que incluso como mostraba Andrés con meses de tratamiento ni siquiera años los pacientes lo pueden tener entonces es interesante pues como conocer ahora todo eso que la microscopía electrónica nos está permitiendo conocer Sí, muy de acuerdo y vemos que ni siquiera los pacientes que tú mostraste llegan a unas dosis pues muy altas de antimaláricos ni siquiera tienen que ser con las dosis acumuladas que uno conoce como factores de riesgo por ejemplo clásicos para retinopatía que es más de mil gramos acumulados o con más de cinco años de uso pero pues digamos que es una cuestión que debemos empezar a sensibilizarnos porque particularmente no es un tema que ahondemos comúnmente y si vemos que como lo dice el doctor Ares en el chat definitivamente es algo que no es infrecuente en pacientes con nefriti lúpica y por supuesto que reciben el antimalárico que pues por supuesto es un medicamento que mantenemos hasta donde sea posible con los pacientes no sé si alguien tiene alguna pregunta quiere dejar algún comentario en el chat alguna otra cosa pues que tengamos aquí pues para comentar del caso doctor dice el doctor Arias la microscopía electrónica a veces confunde o genera factores de confusión Lástima que no tengamos la oportunidad de escucharlo más que leerlo bueno pues creo que no hay ninguna pregunta adicional creo que quedó todo absolutamente claro Andrés o pues quedamos todos igual de confundidos mentiras yo creo que fue una muy buena exposición fue muy clara creo que es una cosa que le abre a uno la mente y definitivamente como le estamos hablando pues se abre un espectro siempre uno a conocer cosas nuevas a entender cosas interesantes y pues habrá que ver ya en la evolución de la de los próximos años ver qué va pasando como si ya vamos a ver si va a ser un epifenómeno o una parte de la clasificación de de la nefritis lúpica si es un epifenómeno de la misma nefropatía membranosa bueno no sé qué va a pasar en la evolución o si se clasifica como un espectro diferente la doctora Aura Aura Domínguez levantó la manito doctora Aura hola buenas noches una pregunta ¿valdría la pena hacer subclases de inmunoglobulina G? la verdad sí sería sería interesante principalmente dado en este paciente que incluso lo que lo que predominaba pues era era un subtipo 1 y 4 tocaría mirar a ver en qué eso impactaría el encontrar los subtipos pero sería algo interesante para para ver en caso de tratamiento nos hablaría de algo de la vía fisiopatológica en cuanto al complemento ¿cierto? yo creo que sería algo interesante pero pues tocaría ver si en todos lados lo pudiésemos hacer el profe nos está aclarando en esta biopsia de hecho se hicieron y dio positivo para IGG clase 1 y clase 4 sí pero el significado clínico pues creo que todavía no no está tan claro sí sí por lo que los hallazgos exacto los hallazgos sí pues no no sé o sea como también estas cosas se están describiendo recientemente en implicaciones de pronto terapéuticas no sé si de pronto cambiaría la estrategia sí igual igual hay que tener en cuenta que igual es esa positividad de IGG que tuvimos ahí de su tipo es típica de la membranosa tocaría de pronto sería interesante también si si hablamos de ese subtipo saber si nos habla de 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 algo aparte como enfermedad pero creo que falta es dilucidar eso muchas gracias gracias ahora bueno creo que no hay ninguna pregunta más no veo comentarios adicionales más que felicitaciones Andrés y Adri por compartirnos su experiencia y por traernos este caso pues como siempre tan interesante creo que pues ya podemos cerrar la sesión por el día de hoy agradeciéndoles a ustedes y por supuesto por el la gran oportunidad que traen detrás de este caso y esperemos que lo pueda publicar para que sea parte definitivamente que tienen más enriquecido la literatura estoy pues viendo la casuística inclusive uno que hay en esta serie de casos un caso en Argentina no pues como en Latinoamérica y el resto son asiáticos entonces creo que el resto son asiáticos una buena oportunidad de dar un aporte a esta serie de casos que pues va corriendo en el mundo de casos en Argentina y el resto y el resto